Tengo en el horno el pavo Y voy a acompañarlo Con unas papitas a la provenzal La cantidad de papas La deciden ustedes Lo que tenemos que hacer es Lavarlas y estar seguros De que toda la tierrita les salió Y después las secan Las papas Pueden utilizarlas sin pelar O pelarlas completamente O también pueden dejarles Pedacitos de cáscara Porque toda la vitamina Está en la cáscara y si están bien lavadas No hay ningún problema comérsela con todo Pueden dejarles así Como les muestro Pedacitos de cáscara Para que no se pegue en el aluminio O en el pirex donde lo vayan a hacer Yo las voy a pelar todas Ya aquí estoy terminando De pelar la última papa Pueden picar las papas Por ejemplo Esta la pueden picar en tres partes O si no por la mitad Dependiendo el tamaño En que ustedes las corten Va a determinar Que tiempo de cocción va a requerir Mientras más grandes Ustedes las corten Más tiempo les va a tomar Yo voy a estar cortando las papas Así de este tamaño También hay unas papas Que vienen así de colores Que parece Que parece que fueran oyucos Estas papas Ustedes las lavan muy bien Y simplemente Con cáscara y todo Las pueden hacer Y es bonito Porque esa gama de colores Hace resaltar mucho este plato Aquí está la fuente Donde voy a llevar A hornear las papas Estoy agregando sal marina Luego voy a agregar Un poco de pimienta Pimienta negra La cantidad Ya es decisión de ustedes Que tanta le quieren poner Lo mismo Las hierbas de olor Puede llevar este Albaca El perejil El tomillo El tomillo El romero El orégano Las hierbas Que a ustedes más le gusten Pueden ser hierbas frescas O hierbas secas Yo agregué Tomillo y romero A mi preparación Le dio un rico Olorcito Y las papas salieron Bien saborizadas Esparcimos Como les digo La cantidad Que ustedes deseen Puede ser Media cucharadita Y si no les gusta mucho Las hierbas Que sean demasiado fuertes Pueden agregar Un poco menos Inclusive También aquí Quedaría muy bien Unos dos Tres o cuatro Dientecitos De ajos picados Vamos a rociar Aceite La cantidad Que ustedes deseen Una vez Que yo roceo El aceite He agregado El perejil Perejil picado Pero ya La hierba Es fresca Aparte De que le da sabor Le da vista También Y una vez Que hemos agregado El perejil Vamos a Revolver Para que todas Las papas Se bañen En el aceite Y no se nos Peguen En la fuente Donde van a estar Horneándose Ahora vamos A mezclar No se nos Gracias. Y como no tengo espacio, continuando con mi video, el que sigue, voy a colocar las papas a la Provenzal, tuve que bajarle bien el aluminio, aunque se aplaste la pechuga, pero me gana el tiempo, ahí, que avance. Aquí estoy probando las papas, si ya están cocidas, van como 40 minutos en el horno, a una temperatura de 380, pero ahorita voy a subirle cerca de casi a 400, porque ya también el pavo tiene que empezar a dorarse, no le puedo dar a broy, porque si no saldría el calor directamente arriba y las papas se me van a quemar muy rápido. Estas papas me van a tomar exactamente una hora, porque como el pavo es muy alto, está casi encima y se debe de hornear a la mitad del horno, ya solo falta que dore un poquito, así que más o menos una hora es lo que me ha tomado hornear estas papitas. Dime mi amor, las papitas a la luz, mira, no vas a tocar porque te quemas, ¿te gusta lo que yo cocino o no? Sí. Un saludo a ella, ¿ves? Hi. Un besito. Mua. Ok. ¿Puedo ayudarte? Ahora cuando, cuando lleguemos a mi me, me, me ayudas bien a mí. Ok. Con el pavo que se ponga más bronceado. ¡Ay! Juntos de mamá. 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 Ahí está. Gracias. Mírame. ¿Te gusta la cocina? Sí. Ay, qué bien. Despacio. Cuando termines de echar el arroz, el arroz ya va a estar frío. ¿Puedo hold it?